Tenemos libre albedrío, diga usted lo que escogió Yo pedí serba encantante y esta voz me regaló Le pedí que no cambiara por el triunfo que me dio Me dijo, darte tranquilo, a mi oído susurró Anda y comparte el secreto que el taller fue de los dos Desde que tengo el secreto toda mi vida cambió Hoy soy un hombre feliz, la valvura se marchó Quieren saber el secreto, digan si no, digan no Todo lo que hagan en la vida agradezcaselo a Dios Le pedí unos padres, me los regaló Pedí una mujer y me la mandó Le pedí una casa y me la obsequió Le pedí unos reales, me dijo que no Me ofreció trabajo y eso me gustó Me dice el cantante, conmigo cantó Él me vio reír, conmigo rió Me sintió llorar, conmigo lloró Le pedí un amigo y a ustedes mandó Le pedí humildad, creo que me la dio Y ese es el secreto regalo de Dios Y ese es mi secreto regalo de Dios Un payano, gracias Mira por ahí viene ahorita que compadre Reynaldo Él tiene una canción que se llama Los Viejos Está mandando Pero a mí me dijo una señora, no, la que mandamos su amor nos la otra Y yo me atreví a escribir una canción O sea, me convertí en el paladín De las viejas Pero cuando hablo de vida no hablo de edad Estoy hablando del género Porque a cuantas mujeres y jovencitas le dicen ¿Cómo estás mi vieja linda? ¿Verdad que sí? Pero no por bebé, sino por cariño Entonces dice así maestro De mi arpegio Compadre cardenalito No le quito la razón Los viejos mandan compadre Cuando tienen condición Como se lo estoy diciendo Los viejos mandan compadre cuando tienen condición Pero para mi concepto Compadre con gran respeto Hay un pequeño pelón Las viejas son las mandonas No lo estoy diciendo en broma Y ahí le va mi explicación Son querendonas Llenas de amor También dulcitas O el papelón Y no toman pastillitas Cuando van al guaporón Arpa Es verdad o es mentira Dígalo ahí Es verdad o es mentira Dígalo ahí Es importante Venga Este verso es bueno Venga Póngale cuidado Las viejas son las mandonas Escuchen lo que les digo Conozco muchas por ahí Que gobiernan al marido Conozco muchas por ahí Que gobiernan al marido Otras que por su hermosura Suben la temperatura Y nos mantienen tranquilos Otras con la inteligencia Manejan la mano izquierda Y nunca estamos aburridos Son las que mandan Dios es testigo No se moleste Con cual querido A mi pueden gobernarme Si me dan lo que les pido Y que vivan las mujeres Y que vivan las mujeres Y que vivan las mujeres Este verso es bueno Póngale cuidado Las viejas son las mandonas Conjuvenza que la cuelga Y que esto es que todas ellas Bueno ya me ha citado De aquí delante de la cuelga